Tampoco otro por si quieres Qué buena David, joder ¿Están haciendo rappel? ¿Cuál es la gente que nunca usa? No sabría decir Muerto rappel de blancas Es muy matado del rappel de la ventana que trajeron las piñas Hay uno en nieve Sledge con melus ¿Nieve qué era? El balcón nuevo A tomar por culo, Enrique Ha salido bien ¿Dónde te abro tú? No, por aquí, por donde abrieron ellos Muchas gracias por quedarme la rotación, chicos El Sledge no tenía Claymore Era un runout seguro Entre comillas El David creo que mató al que iba a matar mi Zord Lo voy a matar No te veo nada aquí Es que nada Pero el patente ¿Están haciendo rappel? Estoy escondido Mirale cómo tiene la pata subida Parece un calamar ¿Ah, sí? Aquí no nos ven Aquí no nos ven Mola tus ojos Eh, sube uno rojas, eh Ah, no, esto hace Ah, no, no, eso, eso Hay uno en la hatch Hay uno en la hatch Sí, se va a tirar El ace, el ace, el ace Están en la hatch, eh Se va a tirar, confiamos Sí, sí que se va a tirar Le engancho al vuelo, eh Le engancho al vuelo Estamos todos mirando a esa puta hatch Como el santo Y lo vamos a escribir ya, eh Ahí está ¿Y si se salta palma otra? Fax nueva, eh Fax nueva Palma, eh, Aizón No, no, que se ha tirado Por fax nuevo Ah, que se ha tirado ya Mentiroso Mira, otra vez que me he quitado Y por qué está eso sin refuerzo, eh Ay, 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 ay Pero me lo mato, tío A ti no te ha visto, eh Ahora sí te ha visto, eh Te han visto, te han visto En Fritz, pero a mí no me pilla a Cercas Durante Twitch, carrero No me puedo creer lo que le acabo de pasar Durante Twitch, tío Te ha electrificado, sí, me lo ha grabado Ya, luego yo lo uso solo abajo No, ya está, Twitch Igual, no iba a encontrar el Kite Uh, Fuce arriba, eh Voy a por ahí ¿Hay alguien por ahí? ¡Hoy mío! ¿Vosotros estáis teniendo cortes de sonido? No, pero el Fuce puede que lo haga Me venía muy arriba Me venía muy arriba cuando escucho al Rapper Oh, qué malo, de hecho Ventana de mini-bake Mira el David He confiado con Jager Tengo que probar ese Jager Es un 3x3 Y no hay nadie en punto Si te mueres tú Blitz para Rusia En ataque tengo que verlos Ahora cuando los vea en ataque En ataque a quien no uso A Yana, por ejemplo No la uso casi nada Pero a mí es que los rolls frags Y la Zofi y las Solo la uso en club Están pinchados Están pinchados por blancas, creo, eh Cuando estoy muy enfadado No sé Joder, David, cómo maneja el Jager, eh Está enfermo A ver, necesito ayuda Necesito ayuda que hay gente en bakery Estoy bajando, estoy bajando Está en salvaje La Twitch está en blancas aún en la puerta El Capkan te tiene cogido Una mierda Te tiene cogido Holde ahí Ah, es que tiene una nomad Ha matado a Twitch, ¿vale? Solo te vienen por ahí Salsa, gajito Muchas gracias por esos 8 meses, tío Mira, el David te va a dedicar este clutch Miren, miren, miren Cómo te lo dedica El Capkan Dime que hay Capkan Plantando en... He's planting on the fire On the fire, on the fire Cooking, fire On the fire, cooking, cooking Joder, colega No, y onay, y onay, y onay Y onay, onay Está en pre, ¿por qué? No le digáis nada que escuche Porque no se entera ni del pan ¿Cómo? Que si de ahí no hay nadie Pues ok Mira, tío, yo no sé Bueno, mira, por lo que me han hecho a mí Antes en Oregon Hay lesión Recargado ¿Has roto al T4? Los ha roto, sí Ha roto los 6 Tienes que poner otro No, digo el T4 No, no El A's Han roto los 6 Con una pilla de impacto Está lesión en piano ¿En qué zona de piano? Avanzado, ¿no? En show Y eso Te lo pinqueo, te lo pinqueo Está ahí A ver si puedo ayudaros un poco desde aquí T4 roto Pinquea otra vez El lesión, pues No, era el T4 Lo que he pinqueado Ya no El perro Doc muerto en piano Vale, el lesión no está Está yendo para vino El sedax Está en el quinto coño No, voy a poner Hancho y el lesión Le sacamos con Rapper El lesión no está aquí ¿Vale? Espera, a ver, a ver ¿Dónde está? Qué susto me ha dado Tío David, ¿tienes pillado el punto ese? ¿Qué? Si tienes bien jordeado eso Me tropeo, lo pillas ¿Vale? Qué hijo de puta ¿En piano, piano? ¿Plataforma de piano? Tío A la suerte Está la plataforma a la derecha Zafi Ahí al fondo Veálo ¡Ale, ole ahí, David! Ah, no puedes Joder Buen piano Es que tío 20 segundos quedan Derecha Tengo que tenerlo ahí Ahí a la derecha A tu derecha Adelante, adelante, tío Está ahí tumbado Ponlo en pin Zafi Si no Dios No, lo tienes pegado, tío Nada, tío Nada, tío Nada, tío Estaba puto pegado Madre mía, tío Sois una nomada Como no sacáis Ese cabrón de ahí Tú Vosotros no nos dan Cortes de sonido No A mí no Hostia, tío Sí, está Se ha ido a rojas La Zorn, ¿vale? He quitado las baterías Voy a ver si puedo quitar Más cositas He quitado la cámara, ¿vale? He quitado la cámara, ¿vale? Joder, creo que se está desde la derecha arriba Te digo, ¿eh? Sí, sí, entra a plantar No hay nadie más que en la otra bomba, ¿eh? Cubrirla atrás Vale, me salí Hijo de la gran puta ¿Qué impone una Zorn ahí? No, pero Rojas Me mata, tú Caí en mitad de vida Esa puta Zorn, tío Tienen mazo piños Que mazo pinchos que limpiar, ¿eh? Otro al fondo Y otro al lado del Xerax A la derecha uno Vale, pues ya está ¿No tienes ahí peor? A la derecha A la derecha Ay, qué buena, David Buena clutcherada Lo has matado con los pinchos ¿Cómo matas tanto con eso? Yo no sé cómo lo haces Lo he quitado en mazo vida, en verdad ¿Qué mojones? ¿Por qué está la barricada aquí, tío? Hay que quitarlo eléctrico Y eso Han puesto barricadas en todos lados Nos han regalado el pasillo Mira, mira Teniste uno aquí en drones En drones En zapatos En zapatos Ya está Se está quitando eléctrico, ¿eh? Se va de zapatos A pasillo En pasillo No, no, no Está dentro de zapatos, ¿eh? Lo ha matado, ¿eh? Se le puede... Doble cago, doble cago, sí Lo ha quemado el perro Está quemando aquí Esto es el número operado Me mata, tío ¿Qué hace? Ay, Dios Muerto Una puta Se han regalado todo el pasillo O sea, tenemos todo el pasillo Porque lo han barricado ¿En serio? Sí Han barricado la puerta de la entrada Pero vamos a entrar por aquí, ¿eh? Por donde han barricado Entras, ninja Estras, ninja No me lo puedo creer Como en eso, mojola Ya No, no, no No te creo, tío En fogones ¿En fogones? No he entrado con todos vosotros Y el pavo ese entraba igual que en eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sacase un... No te creo, tío No te creo, tío No te creo, tío Gracias por ver el video.